Más de 400 obras entre dibujos, pinturas, instalaciones de esculturas, figurillas e imágenes en movimiento del cineasta Tim Burton serán exhibidas en diciembre próximo en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México. Para nosotros de verdad es emocionante enfrentarnos a un fenómeno como sabemos que va a ser esta presentación de Tim Burton en México. Para quienes no se imaginan lo que hay detrás de una exposición, hemos tenido que cuidar, como se pueden imaginar, aspectos de la conservación de las colecciones, del traslado de las colecciones. De veras ha sido un esfuerzo enorme de mucha, mucha gente y bueno, finalmente hoy ya darlo a conocer nos llena de gusto. Estamos muy emocionados por traer esta exhibición en la Ciudad de México. Estamos muy felices de tener esta sociedad con el Museo Franz Mayer. Sabemos que esto ha sido una alianza, un matrimonio ante la colección que se tiene en el Museo Franz Mayer a través de muchos años y nuestro trabajo. Creemos que también la estética de este museo compagina con la estética de la cultura mexicana y la estética de Tim Burton. La exposición El mundo de Tim Burton, que ya se ha presentado en ciudades como Melbourne, Los Ángeles, París, Seúl, Praga, Tokio, Sao Paulo y Hong Kong, incluirá para su edición en México piezas nunca antes mostradas al público. Asimismo, por primera vez se contará con la edición en español del libro El Arte de Tim Burton, que es la compilación del proyecto artístico personal de Burton y que fue editado bajo la misma dirección creativa del artista. Hemos traducido por primera vez en la historia el libro de Tim Burton de todo su arte al español, a lo que él va a venir a hacer una firma de autógrafos solo por esta ocasión para las personas que adquieran como libro. El mundo de Tim Burton podrá visitarse a partir del 6 de diciembre en el Museo Franz Mayer, donde permanecerá por cuatro meses. Los boletos para la exposición podrán adquirirse en preventa. A través de la venta de boletos previa, cuando cada persona que compre su boleto va a poder seleccionar la hora y demás, esas horas de exhibición diarias que va a estar en la exposición abierta al público y tener a todo el público distribuido a la hora de esas 10 horas. Se estima que esta exposición podría ser visitada por más de 3 millones de personas. Con información de Susana Cerezo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.